La Fiscalía Federal de la Florida ha anunciado el arresto de dos cubanos que son, según las autoridades, los responsables de secuestrar y torturar a migrantes cubanos. ¿Cómo funcionaba el esquema mediante el cual, según las autoridades, estas dos personas se beneficiaban económicamente y cómo estas dos personas, según las autoridades, torturaban y secuestraban a los migrantes? Aquí está la información de las autoridades norteamericanas, específicamente del Distrito Sur de la Florida, donde, según los federales, se procedió al arresto de Reinaldo Márquez Crespo, de 41 años, y de Hanser Sergio Ramos Valdés, de 33. 3. Supuestamente, los acusados hacían creer a sus víctimas que iban a ser transportados al territorio de los Estados Unidos. En lugar de eso, Crespo Valdés, o sea, Reinaldo Márquez Crespos y Hanser Sergio Ramos Valdés, de 41 y 33 años, respectivamente, engañaban a los migrantes, transportaban a las víctimas por bote hasta Mérida, en México. Los encerraban en una casa y los mantenían en secuestro pidiendo una recompensa. Crespo y Valdés y otros, con los cuales estaban asociados, les decían a cada víctima que tenían que ponerse en contacto con los integrantes de su familia, quienes que tenían que pagar a su vez una recompensa de 10 mil dólares. Estos hombres contactaban a las familias de las víctimas, muchas de las cuales se encontraban aquí en Miami. Los amenazaban con tortura, los tenían sin comer y además les decían a los familiares que iban a matar a sus víctimas si ellos se rehusaban a pagar. Si la víctima podía efectivamente hacer el pago, pues ellos liberaban a estos migrantes, ellos liberaban a los migrantes y les decían que se fueran en un bus. Lo enviaban con una persona en un bus hasta la frontera entre los Estados Unidos y México con instrucciones de buscar asilo político. Cuando las víctimas no podían pagar, estos migrantes, según la información de la Fiscalía Federal del Sur de la Florida, estos migrantes eran golpeados, amenazados con cuchillos, con armas, incluso eran electrocutados usando pistolas Taser de acuerdo a la acusación formal que aparece en contra de estos dos hombres. Según la Fiscalía Federal de la Florida, Valdez fue arrestado en Connecticut, donde un juez federal le ordenó mantenerse detenido mientras espera el juicio. Crespo, por su parte, fue arrestado en Texas. Ambos acusados fueron traídos a Miami, donde ellos enfrentan sus cargos. Hace tan solo unas horas ellos hicieron su aparición inicial frente a un juez federal aquí en el sur de la Florida, el juez Jonathan Gottman. Crespo tiene previsto una audiencia este lunes, ya debe haber comenzado, era a la una de la tarde frente a un juez federal aquí en la corte de Miami. Si usted cree o usted conoce a cualquier persona, porque lo están pidiendo las autoridades, que fue víctima de una coerción o extorsión, o usted conoce a alguien que lo fue, las autoridades están pidiendo que usted llame al 1-800-225-5324. 1-800-225-5324. La ayuda está disponible en español. Reitero, dos migrantes cubanos, dos hombres cubanos han sido arrestados y están a la espera de comparecer en corte federal de los Estados Unidos, aquí en el sur de la Florida, por supuestamente ser los responsables de secuestrar y torturar a migrantes cubanos. Ellos los sacaban de Cuba en un bote vía México, llegaban a Mérida y allí los mantenían encerrados en una casa. Pedían hasta 10 mil dólares de recompensa a sus familiares y si estos se negaban a pagar, pues estas dos personas, según la acusación criminal, Reinaldo Márquez Crespos, de 41 años, y Hanser Sergio Ramos Valdés, de 33, pues si las víctimas y sus familiares no pagaban esta recompensa de hasta 10 mil dólares, ellos lo golpeaban, lo amenazaban con cuchillos, armas de fuego e incluso lo electrocutaban con pistolas Taser de acuerdo a la acusación criminal. Si la familia pagaba, pues ellos los liberaban y los enviaban en un bus hasta la frontera entre México y Estados Unidos y les decían que solicitaran asilo político. Por supuesto, vamos a estar pendientes de este caso, vamos a estar pendientes de todo lo que suceda con estos dos hombres. Uno fue arrestado en Connecticut, Reinaldo Márquez Crespos, y el otro fue arrestado en Texas, Hanser Sergio Ramos Valdés. Vamos a estar al pendiente de esta información.